Bueno, yo estaba internada acá con mi hija, que vino a dar a luz, y hay muchos internados por supuesto, y no era mal rato esto. Esto era un caos, una batalla campana. Vino un chico a hacerse atender que estaba cortado el brazo y la cabeza, los médicos estaban atendiendo, las enfermeras que estaban de guardia también, me consta, lo vi, en eso vienen grupos de muchachos, patean la puerta, abren la puerta de prepo, rompieron todo, adentro se agarraron a las piñas, era sangre por todos lados, rompieron cosas, camillas, andaban por pediatría, corriendo a las piñas, después preguntaban dónde estaban los médicos, si estaban durmiendo, no, los médicos estaban trabajando, a mí me consta, los vi, y querían ellos hacer justicia no sé de qué y para qué, pero después yo me voy a la guardia donde estaba el chico que estaba cortado y él no quería hacer denuncia, pero no se trata de que se haga denuncia, señora, acá hay que hacer justicia y cuidar las cosas, porque ahora lo que yo quiero es, o un patrullero con 5 policías, si es posible porque te mandan uno, pero vienen 20 tipos, ¿qué hace un solo policía peligrando su vida? No puede, es imposible, entonces tienen que venir más policías, o si no poner barrotes de reja en todas las entradas, que cuando vienen en esas condiciones, o viene con un policía para que los médicos atiendan, o que no los atiendan, porque dice el médico, yo los tengo que curar, es mi obligación, pero vienen y te quieren matar, yo lo corría el doctor Fernández y le decía, por favor váyase al fondo, váyase al fondo, porque buscaban los médicos para atacar, no era para que lo curen, ellos estaban trabajando. Había un chico lesionado y el resto entró a tomar represalia, aparentemente, de algo que ya había ocurrido afuera, entonces. Sí, sí, se ve que los problemas ya lo tenían ellos, que digamos, esos son problemas que lo tendrían que arreglar afuera, no en un hospital donde hay internados. Y donde venimos todos y ellos mismos a curarse. Claro, porque es más, el nene después decía, no, no quiero problema por mi mamá que no le suba la presión. Le digo, nene, hubiese pensado antes, el mal momento que pasó tu madre y que andaba a los grites desesperada y nosotros adentro, porque cada cual cuidábamos nuestras puertas, señor. No tenemos armas, las puertas, miren cómo están todas rotas. No hay seguridad, usted quiere trancar su puerta, no tiene privacidad, no tiene seguridad, no tiene nada. A los médicos lo tratan, el que viene lo trata mal, los basurean. Esa noche estaba la doctora Pesce, el doctor Fernández, trabajando. Yo los vi. Yo no tengo por qué acomodar a nadie, yo digo lo que vi. Un grupo de enfermeras también, con pánico, con, bueno, era todo en la sala, pero más allá de las camillas y las sillas que se ven en la foto, el escándalo era bastante en distintos lugares del hospital. Era piña corrida dentro del hospital. Señor, guardia es una cosa, sala de espera otra y pediatría otra. Ellos tuvieron desde guardia, sala de espera, pediatría, por todos lados corriendo a las piñas. Era sangre, ayer limpiando a las chicas, era sangre, puerta, ventana, pared, era impresionante. Y las chicas, las enfermeras, trataban de hacer algo, pero no podían, era un descontrol. Dos personas que no están en su cabale. ¿Cómo hacen las mujeres o un médico para atenderlo? Y encima capaz que si le pones algo para que se tranquilice, después te denuncian. Porque ellas no hacen nada sin su consentimiento. Eso es lo que hacen los médicos acá, si la madre o el padre no está de acuerdo, no te tocan ni el paciente. Evidentemente en un grado de exaltación no común, digamos, para venir a ocasionar tremendo destrozo también, porque ese vandalismo nos termina perjudicando a todos. Y mire, no estaban en cabales ni sanos, pero los perjudicados somos todos nosotros, lo que necesitamos es el hospital. Y ahora me dijeron que, bueno, que yo tengo las llamadas en mi teléfono, tengo las contestaciones también en mi teléfono. Yo tuve que llamar a Buenos Aires, señor, a un penal donde trabaja mi yerno, para que me llame a la policía de esquina y que me manden la policía para acá. Sí, son los que me enviaron el mensaje a mí, donde, bueno, lamentablemente no lo pude escuchar. Sí, yo ahora tengo que viajar a Buenos Aires. De ese penal me va a llevar, porque el de toxicomanía, la policía federal, me va a llevar a la fiscalía central para que haga las denuncias correspondientes. Que sí, mandaron policía, pero me dijeron que no daban abasto con el personal. Digamos, no se negó la policía cuando yo llamé, pero que no hay personal. Entonces, la fiscalía de acá no piensa hacer nada, directamente en otro lugar. Y mire, yo esta semana voy a ir a hablar a la fiscalía de acá. Yo no voy a pasar, ni voy a faltar el respeto a nadie. Voy a pasar todo lo que tengo que hacer, pero sí voy a llegar hasta arriba. Porque yo puedo traer mis nietos mañana a este hospital, señor. Yo no sé si esta es la última vez que vengo. Y yo no sé lo que puede pasar. Y tampoco tienen derecho los médicos de estar corriendo el peligro que están corriendo. Es una vergüenza lo que estamos viviendo. Y después hablan del hospital, de los médicos. No, no, es mentira. Me consta, señor, porque tengo mi marido diabético. Estoy todos los días en el hospital. Me dan el medicamento, lo atienden, me mandan la enfermera en la casa. No sé qué más quieren la gente. No sé. Muy bien. Gracias. No, de nada, señor. Por favor.